Es por eso que tenemos a personas invitadasos de lujo, carnal. Con nosotros, Adrián Marcelo, Morojo y Fernando Suárez. ¡Eso es! Pásenle, pásenle, pásenle mucho, carnal. Quiero agradecerles, digo, aquí tengo mis verdaderos amigos, el buen bandido. Además, esto es mi... No, no, no es el pasado del futuro, no digan eso, no son afectos. No, no empiecen, no empiecen. Pero, Morojo, ahorita platicamos. Hablábamos, Morojo y yo ahorita, antes de empezar el programa, que decíamos que tragamos mucha caca, carnal. Sí, señor. Y no he sentido figurado. Yo todavía no lo termino de hacer. Y vivimos muchas cosas, fuimos a Estados Unidos y a mí me detuvieron. Y me dijeron, vete al baño y lo que salga de tu asterisco, eso se va a confiscar. Sí, carnal. Pero, ¿te agarras? Bueno, cuando la prueba de COVID y todo, que dicen, si sale, salió su turquesa. No, David House. Este, ¿cuántas? Bueno, no había demandas en ese entonces, pero ¿cuántas cosas no le díamos? Decirte que te quiero mucho, sabes, que te respeto. Y me da gusto que... Se acabó el proyecto Los Manriquez el año pasado, pero sé que estás haciendo las cosas chidas en lo que es este, internet. Y me deja que las palabras te las diga él a ti y pues te vas a decir. Y quiero también decirte que... ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple, broto! Me sentimos gracias por mi fiesta. Así es de buena gente. Sí, no, compadre, pero la verdad, lo que platicamos, vivimos muchas cosas. Vivir debajo de un puente, masturbarnos mutuamente, o sea... Ah, perdón, ¿qué onda? No, que te vas a traer los mismos gustos. Pero, sí, la verdad, Carla, te quiero mucho y me da mucho gusto que tu éxito, que estés despuntando, yo te veo de repente cuando tengo datos allá abajo del puente en el que vivo. No, 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 para nada, para nada. Te estoy dando muy bien. No, no, muy bien, pero no. Vean a mi compadre Moroco que está haciendo muchas colaboraciones en Internet y le está yendo muy bien. Y gracias por estar aquí, Carla. No, Carla, este... ¿No te sientes así como que te acuerdas cuando estábamos aquí en el programa de ayuda? Sí, Carla, ¿te acuerdas que nosotros nos dijeron, vayan a conducir y nos terminaron dando cosas? Sí, gracias. Quiero también agradecerle a mi compadre Bandido. ¿Cómo estás, Bandido? Que eres un amigo que he encontrado en esta nueva etapa y te quiero mucho, Carla. He ido a tu boda. Hemos visto al diablo a los ojos. Hemos visto al diablo a los ojos. Ahí, este, palabras y todo. Iván, pues qué gusto estar aquí contigo, compadre. La verdad es que toda la admiración, güey, que te tengo, güey, empezamos... Nos conocimos aquí en este espacio, en este canal, güey. Sí, el programa de día. Entonces, pues una chulada ver tanto alimentado esta amistad, güey, como estarte aprendiendo cada día, compadre. Cada vez que te veo, güey, me llevo algo nuevo y una nueva risa y una nueva lección, compadre. Entonces, qué gusto estarte aquí acompañando y pues qué más te digo, compadre. Feliz cumpleaños. Te quiero pedir también una disculpa porque sé que no he hecho cosas que no deberíamos haber hecho. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Fuimos al diablo a los ojos y tú dijiste... ¿Cómo qué, mole? Basta. No, no, no. Los crímenes de guerra quedaron en el pasado. La vida es así. Y cuando tengas 80 años te vas a reír de esto. Desde ahorita ya nos andamos riendo, compadre. Te quiero mucho, cabrón, y qué bueno que estamos por ahí. No, 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 para nada. Pico, pido, haga Marcelo. ¿Qué te puedo decir? ¡Fumando monta! ¿Qué te puedo decir? ¡No lo vayas a prender! No, 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 no. ¡No lo vayas a prender! Tanto tus padres hicieron de ti lo que eres, con sus cosas, obviamente, como todos tenemos... ¡Acagamos! Nos caemos, nos tropezamos, carnal, pero es lo que nos hace chingones, carnal. Tener esos grises en la vida, esos... Pues eso que nos hace únicos y originales. Y a ti, pues, nada. Admirarte todo lo que haces, carnal, la pasión que le pones, lo chambiador que eres. Y cuando tus hijas crezcan todavía más y valoren lo que hizo su padre por ellas y el sacrificio. Porque lo que tú haces, hermano, es un sacrificio que ojalá la gente en la calle, que a veces pasa por alto los momentos por los que estás pasando... Y que te pide una fotografía sin saber, incluso sin detenerse a pensar. Pues, ¿cómo puedes andar de ánimo? Eso es lo que creo que hay que reflexionar hoy en tu cumpleaños. Que lo que Iván hace por la gente, no solo de esta ciudad, de este estado, de todo el país, y hasta me atrevo a decir en Colombia, Argentina, en Chile, en Perú... ¡Ay, mira un enano! ¡Qué bueno! Pero bueno, lo que él hace de entregar su vida, su talento, habiendo podido hacer lo que quisieras, carnal, arquitecto como tu papá... Diseñador. Diseñador, tenías para hacer, tuviste el privilegio de unos padres hermosos y te dedicaste a esto, que está bien difícil, carnal, y que es una súper chinga. Así que valoremos siempre que tengamos a individuos como Iván Femaz Lamole, porque lo que proveen de entretenimiento es maravilloso. Y lo vamos a valorar siempre, eres el mejor comediante que yo he conocido, eres la persona que más me da risa, carnal, y te adoro, mi gran hermano de leche. ¡Bravo! ¡Saca el chungo! ¡Préndelo! ¡No, no, 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 no! Carnal, cierto, tiene mucha relación, Adrián, todo ese sacrificio, que es ese trabajo, cuando era mal pagado y todo lo gastabas en prostitutas y no llegabas sin dinero a tu casa. Moroco, lo que también, las tablas que tienen ellos dos en hacer reír, imagínense, hacían reír en table dance. ¿saben lo complicado que es hacer reír a un albañil con la ***? No nos ha tocado. Bueno, ellas sí saben. No, no, no. Son decentes. Sí, señor. Una ***. No, no, no. No es cierto. A la gente con chinas. Ellas están en la casa. Es correcto, es correcto. Pero una me la ***. ¿Quién fue? No, fue a Keynes. ¡Fue esto! ¡Fue esto! ¡Fue esto! ¿Qué pasó? ¡Felicidades! 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 ¡Fue esto! ¡Fue esto! ¡Fue esto! No, no, no. Felicidades de lo mejor que tenemos y nuestro productor aquí, el buen bandido, también sé que siente lo mismo que yo y es mutuo, hermano. La neta, lo que sentimos por él. 100%, compadre. Para mí, comparto contigo, el mejor comediante de México, güey. Pues aprenderlo un chingo y disfrutarlo un chingo cada día, compadre. de que lo excepcional es que estas cosas no pasen, entonces no perder esa magia de que lo que pasa aquí, pues cada día es disfrutarlo, compadre. Y disfrutar sobre todo antes de la embolia que le va a dar. ¡No, no! ¡Dame 10 años! ¡Tranquilo! ¡Dame 10 años! ¡Vamos en orden! Oye, quiero pedirles un paro, quiero pedirles un paro. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? Como es una fiesta, están mis amigas guapas, está el gran grupo, están mis amigos con acondroplasia. ¡Es triste! ¡Cabeza de tamarindo! Es normal, eso es la paro. Es correcto, es correcto. Oye, tengo un gran comediante, tengo un gran comediante que estoy empezando a querer guiar. Suspinino. Quiero que nos haga un mini show, quiero que le den un fuerte aplauso a Chispín. ¡Chispín! ¡La promesa de México, señores y señores! ¡El es Chispín! ¡Ole! ¡Chispín! ¡Hola, ¿cómo están? ¿Están en el Marcelo? ¡Ay, qué barbaridad! ¿Tienes dos minutos? ¿Lo puedo cachetear yo también? ¡Eh, concéntrate, güey, concéntrate! ¡Chispín, te voy a caer! ¡No traigo consigo! Son dos minutos para la tele, está Moroco, está Adrián, está Avenido. Oye, no, yo ya mandé mi música. Ya vamos a quebrar esa guitarra en la cabeza. ¡No! Es prestada, es prestada, esa no. ¿Este puede ser el fin de tu carrera? Sí, sí, está fuera de Grupo Multimedios, así que dos minutos, no es presión, pero se puede ir a la mierda de tu carrera. Esto es, esto es, esto es, el show de Chispín. ¡Venga! ¡Venga, chispín! Oye, no, pero es que traje una música, pero ahorita me la ponen, va. No está, no está. No está, no está, lo proviso, güey. No, 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 no. El show de Chispín, venga. Oye, bueno, pues entonces te voy a contar chistes, ¿verdad? Eso, venga. El show de Chispín. ¿Tú sabes, tú sabes por qué metieron al rompecabezas de la cárcel? ¿Por qué? Porque ya venías bien armado. ¡Eh!